del país, por supuesto de San Juan. Así que bueno, muy contentos de que se haya elegido San Juan como sede para la reunión de todos los integrantes de UOFA. ¿Qué temas destaca, ministro? ¿Qué temas van a tocar? Bueno, principalmente en esta nueva gestión es empezar a generar esos lazos y esas conexiones y ese trabajo en conjunto entre los distintos actores que existen. Hoy hablar de un trabajo conjunto como ejemplos que tuvimos ayer en temas coyunturales, pero también en temas estructurales de posicionamiento de vino, no solamente en el mercado nacional, sino también la imagen del vino argentino o bebida nacional en el exterior, son temas que seguramente van a ser parte de la gente. Ministro, usted lo decía recién, nuevamente se empieza a hablar de la posible importación de vino desde Chile, ¿esa situación está cercana o está lejana? Bueno, si hacemos una cronología, hace 10 días estuvimos recibiendo a la gente del grupo Peñaflor, quienes nos manifestaban que no tenían producto hoy para la planta, que tenían parado un personal alrededor de 150 personas en la planta de fraccionamiento de la provincia. Por supuesto nos preocupó, manifestaron que una de las intenciones para poder solucionar este inconveniente era la importación de vino porque no encontraban oferta en el mercado local, a lo cual por supuesto desde el gobierno manifestamos nuestro descontento por pensar en una importación de vino, arbitrar los medios para que se puedan acercar las partes y a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura que lo convocamos a una segunda reunión, poder manifestar que la oferta en el país existe, que hay vino en el país, que hay vino en San Juan, que por supuesto es un acuerdo entre privados donde tratamos de poner a disposición todas las herramientas que podemos tener, como hicimos ayer, mediamos una reunión entre ambas partes y tratar de que esta coyuntura se solucione, pero pensar también en lo estructural. Hoy pensar en un desabastecimiento de vino por parte de una empresa puede ser hasta el 1 de junio cuando se produce la liberación de la dañada de los vinos elaborados en la cosecha 2022, pero pensar que esta situación no se debe repetir a futuro, que tenemos que tener como cadena la madurez suficiente para poder solucionar estos temas, que el tema precio dentro de 12 meses no sea un tema a tratar, sino que se pueda acordar con el sector primario, con el sector intermedio que podría ser el bodeguero trasladista y con la empresa fraccionadora, alguna política de trabajo que nos lleve a pensar mucho más allá en un precio, en un abastecimiento o no, sino temas estructurales que debemos resolver como situación hídrica, como promoción de vinos, como estamos pensando ahora, y temas que van a hacer que la cadena pueda tener mucha más sustentabilidad de la que actualmente tiene.